Se titula Vive tu vida Algunos tienen mentes torcidas, otros el cuerpo Sea como sea, no hay que juzgar, es lo correcto Sea como sea, no hay que juzgar, es lo correcto Si tienes planta que la aproveches Si no la tienes, toma la suerte Vive tu vida y deja vivir Libre a la gente Tarde o temprano, pobre o con planta Verás la muerte El día que mueras, solo te llevas tu vestimenta Y ante el supremo, todos tenemos que rendir cuentas Tarde o temprano, partiremos de este mundo Y quedará solo lo vivido Si tienes planta que la aproveches Si tienes planta que la aproveches Si no la tienes, toma la suerte Vive tu vida y deja vivir Libre a la gente Tarde o temprano, partiremos de este mundo Tarde o temprano, pobre o con planta Verás la muerte El día que mueras, solo te llevas tu vestimenta Y ante el supremo, todos tenemos que rendir cuentas Tarde o temprano, partiremos de este mundo Gracias.